Luis Ventura explicó por qué y Piqué mediatizaron su separación. El 2023 no podía empezar más fuerte, ya que en medio de la escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué, Luis Ventura contó una picante teoría sobre todo lo que viene ocurriendo en la expareja de la cantante colombiana y el ex futbolista del Barcelona. El panelista de a la tarde siempre tiene información de primera mano y no le tiemble el pulso en usarla. Lastime a quien lastime, es por eso que en esta ocasión disparó contra los mediáticos y los acusó de montar un circo. Un espectáculo, tener todo armado solo para ser las estrellas del momento. La semana pasada la artista latina colaboró con Bizarrap en una de sus características sesiones, en donde dejó al descubierto todo lo que sufrió a manos del empresario. Ante esto. Él le respondió burlándose de ella con un reloj casio, en alusión a una parte de la pieza musical. Sobre esta situación, el ex intrusos no se guardó nada y explicó por qué Shakira y Piqué se lanzan indirectas en medio de su ruptura. Yo creo que debajo de la mesa está todo acordado para hacer un lanzamiento y participación de personajes. Yo voy a decir esto y vos aquello. Shakira no es la primera vez que está en una relación que se rompe. Cuando se separó de Antonito de la Rua pasó lo mismo que ahora. Nada más que con menos explosión porque él era para adentro y Piqué es para afuera. Hoy Shakira se está acercando a Antonito. Esta polémica de hoy no será un gran negocio compartido, cerró. Cabe recordar que la nacida en Barranquilla fue duramente cuestionada luego de su canción. Es por eso que salió a contestarle a los aters, lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo. Aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración y este logro no es mío. Sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7 pulgadas, sumo. Para cerrar su descargo en redes sociales, Shakira expresó, no como nos lo ordena la sociedad. Sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras.